Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches El tutorial de hoy va a ser express, super rápido Y más que nada va a ser un tutorial de seguridad Os recomiendo que cuando no utilicéis el wifi lo apaguéis Cuando salgáis de casa apagarlo Por dos razones importantísimas Por dos, una, la primera, ahorraréis un montón de batería Y la segunda, por seguridad, que no se os metan en el móvil Desde cualquier cafetería, desde aeropuerto, desde cualquier centro comercial grande Que os parece una tontería pero se os puede meter muy fácilmente No conectéis el móvil a cargar en ningún centro comercial Puede que no pase nada pero puede que sí, más vale asegurar Pero sobre todo, si no utilizáis el wifi fuera de casa Apagarlo, ahorraréis batería Y también, también os recomiendo el bluetooth Si no lo utilizáis, también tenerlo apagado ¿Por qué? Por la misma razón Por seguridad y por ahorro de batería Con estos dos detalles simplemente parece que no Pero vais a ahorrar mucha batería El teléfono os va a durar más ¿Vale? Y lo primero principal La seguridad Lo vuelvo a repetir No me cansaré de repetirlo Tenéis que tener el teléfono seguro Y para que lo tengáis en forma también ¿Vale? Como los culturistas Lo que tenéis que hacer Esto es muy importante Apagar el móvil Apagar, no reiniciar Apagar el móvil Una vez por lo menos a la semana Eso es lo mínimo Yo para que os hagáis una idea Lo apago todos los días Pero Si vosotros no podéis Por cualquier razón Apagar el móvil Una vez a la semana No reiniciar ¿Por qué? Porque el reinicio no es tan completo como el apagado El apagado Se pone todo en su sitio Si tenéis cualquier problema de sonido Con las aplicaciones Con el acceso a cualquier Esto se solucionará De la manera que os estoy diciendo Apagando el móvil No reiniciando Apagarlo Por lo menos una vez a la semana Y el wifi también Si no lo utilizáis Si no estáis en casa Apagarlo Y el bluetooth Perdonad que sea tan pesado Pero es que vais a ahorrar Mucha, mucha batería Y seguridad Lo primero La seguridad Ante todo Bueno amigos Espero que os haya gustado este tutorial Si es así Ya sabéis Like para arriba Y suscribiros a mi canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!